ahí veis la salida como os he comentado es a diferente nivel tenemos un pequeño rappel entre 6 y 8 metros no tiene más y le da pues la guinda al pastel que hemos realizado desde el interior visitando el interior que realmente ha sido sorprendente es una cavidad que bueno es de iniciación no tiene mayor complicación de hecho el estar instalada promueve y favorece todavía más esto el que sea de iniciación y lo único es eso el orientarse el salvar algún que otro paso estrecho y no tener ningún respeto a las pequeñas verticales que hay en el interior ya las estrecheces y ya está y admiraréis pues un paisaje precios de acuerdo adiós